Hoy mi alma está llorando Hermano cantor, el dios de todos los dioses Lo llamó para otro rol El dios de todos los dioses Lo llamó para otro rol Facundo, en vida cantaste A la paz y al amor Facundo, en vida cantaste A la paz y al amor Pero un humano muy malo Cerró tu boca, cantor Pero un humano muy malo Cerró tu boca, cantor No, yo no quiero silencio Yo quiero oír al cantor No, yo no quiero silencio Yo quiero oír al cantor Al gran Facundo Cabral Que siempre sembró el amor Al gran Facundo Cabral Que siempre sembró el amor Facundo Siempre vivirás aquí No, yo no quiero silencio No, yo no quiero silencio Gracias.